¡Vamos! ¿Qué dices? No, 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 Nacho Nacho, no me llamo Nacho Me llamo Nacho Me estornudó, por eso hizo Nacho Disculpe, maestro Por debajo de la mesa Acarice tu rodilla Vengo sorbo a sorbo Tu mirada angelical Y respiro de tu boca Esa flor de maravilla Las alondras del deseo Cuando vuelan bien de paz ¡Guau! ¡Vamos! En donde es cuando un beso Te matiste en la ilusión Se nos va acabando el trago ¡Qué pena! Sin saber qué es lo que hago Si contengo mis instintos O jamás te dejo ir Y es que no sabes Lo que tú me haces sentir ¡Eso! Si tú pudieras un minuto estar en mí Tal vez te fundirías Esta hoguera de sangre Y me mirías aquí Y me mirías aquí Y no abras algo así Y es que no sabes Lo que tú me haces ser Porque no hay momento Que yo pueda estar sin ti ¡Buenísimo! Absorbes el espacio Y absorbes el espacio Despacio me haces tucho Muere el orgullo en mí Y es que no puedo estar ¡Buenísimo! Sin ti ¡Eso! ¡Buenísimo! ¡Gracias público! ¡Buenísimo! Despacio Despacio me haces tucho Muere el orgullo en mí Y es que no puedo estar Sin ti ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias a Matías de Ago Capo que nos hace estos remixes ¡Buenísimos! ¡Genial!